Santa Brigida No piense mal si bebemos rato, no piense mal si bebemos sin control Es que no sabe que debemos sufrimiento y nuestro alivio en el maldito alcohol Porque aquí se maldigo del amado, por una perdida camino a la perdición Traiga el licor que me hace daño su recuerdo, y borracho para mi resignación Traiga el licor que me hace daño su recuerdo, y borracho para mi resignación No tiene sentimiento, no conoce el amor El lujo, los placeres, fue siempre su ambición No tiene sentimiento, no conoce el amor Un hombre con dinero, me dio su corazón Un hombre con dinero, me dio su corazón Así, porque me dejaste, aquel día, en aquel muere Borracho y sin destino iré, perdido en el fondo del alcohol Habrá asociado tus deseos plenamente Y que no te amante el cariño de verdad Soy un borracho sin destino por tu culpa Tal vez un día Dios me dé felicidad Soy un borracho sin destino por tu culpa Tal vez un día Dios me dé felicidad No tienes sentimientos No conoce el amor El lujo, los placeres Siempre es su ambición No tienes sentimientos No conoce el amor Un hombre con dinero Perdió su corazón Un hombre con dinero Perdió su corazón Perdió su corazón Perdió su corazón Perdió su corazón